Centro, organizador, ojo. Ese balón queda suelto, el disparo... ¡Gol! En el primer error de la Fiorentina, la Juve lo aprovecha Yacuinta para abrir el marcador en el 22 de la primera parte. No falla la Juve, si le dejas una, acaba marcando. Bueno, decías el primer error de la Fiorentina, pero vaya error. Vaya error gravísimo, ese balón rechazado por la defensa, que le caen los pies a Yacuinta y sin que nadie le moleste, ha tenido tiempo de pensar, de mirar dónde iba... Fíjate cómo rechaza la defensa de la Fiore, le caen los pies a Yacuinta y nadie reacciona, se queda totalmente solo Yacuinta con tiempo para decidir por dónde iba a marcar. Buen disparo de Yacuinta, eh.